Ahora vamos a explicar las células eucariotas. En esta imagen vemos representada en la parte izquierda la célula eucariota de tipo vegetal y en la parte derecha la célula eucariota de tipo animal. Son similares aunque presentan algunas diferencias. Aquí han presentado todos los órganos propios de las células eucariotas con especial atención que tenéis que poner a los cloroplastos que son exclusivos de las células vegetales, las vacuolas que no son exclusivas de las plantas pero que en la célula vegetal aparecen unificadas en una única vacuola muy grande que acumula agua y que ocupa gran parte del volumen celular. Las células animales sí tienen vacuolas pero son muchas pequeñas y están repartidas por todo el interior celular. Y la pared celular de la célula vegetal que está hecha de celulosa y que le conciere estructura y rigidez a la célula. Aparte de los órganos, lo primero que hay que ver en las células eucariotas es el citoplasma y el citoesqueleto. El citoplasma es un material semifluido, es una disolución, que forma el ambiente interno de la célula y que está por dentro de la membrana plasmática. Y el citoesqueleto es una red de filamentos finos, proteicos, que le proporcionan a los órganos un anclaje en el interior celular. Tanto la forma de la célula como el movimiento de la propia célula y de los órganos por dentro del citoplasma dependen de este citoesqueleto. Y está hecho de dos tipos distintos de fibras proteicas que se denominan microtúbulos y microfilamentos. Esto es una imagen hecha con microscopía electrónica, o las dos imágenes, mejor dicho, están hechas con microscopía electrónica. Y en ellas podemos apreciar la presencia del núcleo con el ADN, que son todas estas manchas oscuras que hay aquí, son distintos fragmentos de ADN. Esto es un núcleo, lo que es una de las partes del núcleo que está relacionada con la fábrica de centro de los ribosomas. La membrana nuclear, que es toda esta envoltura que hay aquí y que rodea el ADN y separa el ADN del exterior, que sería el citoplasma. Y aquí vemos el citoplasma en sí mismo. En la imagen de la derecha vemos también el núcleo, la N mayúscula esta de color rojo. Y el citoplasma, que es todo lo de alrededor, en las flechas marcan la posición de algunos componentes u orgánulos celulares citoplasmáticos. Los ribosomas son unos orgánulos que podemos encontrar o bien dispersos por el citoplasma o bien adheridos a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas, sabéis que sirven para producir proteínas y están hechos de dos componentes distintos, de ARN y de proteínas. Y se fabrican en el nucleolo, que es la estructura que veíamos aquí, esta de aquí. Y tienen que salir a través de unas estructuras que se llaman porus nucleares, que están presentes en la membrana nuclear, al exterior para o bien repartirse por el citoplasma o bien pegarse a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Este retículo endoplasmático rugoso es un sistema membranoso de sacos y de canales a los cuales están los ribosomas adheridos. Estas flechas que hay aquí nos indican la posición de algunos de estos sacos o canales, o esta de aquí, que se ven un poco más grandes. Estos serían los sacos y canales membranosos y los puntos que se ven aquí serían los ribosomas pegados a ella. En el retículo endoplasmático hay dos tipos realmente. El primero es el que se denomina rugoso, que sería este de aquí, para presenciar los ribosomas. Y el otro tipo es el que se denomina liso, el cual no tiene ribosomas adheridos. En esta fotografía, o en este dibujo mejor dicho, vemos la diferencia que hay entre ambos tipos de retículo. El rugoso, con los ribosomas pegados, el liso, que no tiene ribosomas, tiene también una estructura un poco distinta, no solo por la presencia de unos ribosomas, sino que vemos que aquí forma una especie de sacos un poco más finos que en el caso del rugoso. Y hay una diferencia importante. El rugoso se continúa físicamente con la membrana nuclear externa. La membrana nuclear, recordad que está formada por dos capas distintas, la membrana nuclear interna y la membrana nuclear externa. Y la externa se continúa, es una continuación del retículo endoplasmático rugoso. El liso está pegado también al retículo endoplasmático rugoso, pero no directamente al núcleo. Entonces, dependiendo de la actividad de la célula, cuando está en división o cuando está activa metabólicamente, unos crecen a costa de otros. Es decir, cuando es necesario que crezca, que aumenta el tamaño del núcleo, digamos que el retículo endoplasmático rugoso le presta, le cede parte de su membrana a la membrana nuclear externa para que el núcleo se haga grande. Y viceversa, cuando hace falta que el retículo sea mayor, pues aumenta de tamaño expensas del tamaño del núcleo. Otro orgánulo, también membranoso, es el aparato de Golgi, que es este de aquí. El aparato de Golgi está formado por un conjunto de sacos, que se llaman cisternas, y de vesículas, que son bolsas que se separan de estos sacos. Y la función principal de esta estructura, aquí vemos cómo se ve con una microscopía electrónica, y esto sería el dibujo que interpreta el aspecto real del orgánulo. Como decía él, la función principal del aparato de Golgi es modificar y empaquetar las proteínas que se fabrican en el retículo endoplasmático. Modificarlas químicamente, empaquetarlas dentro de esos sacos membranosos, que son las vesículas, esto se origina en el vesículo que viene en el retículo, se pega a esta parte del aparato de Golgi. Las sustancias que están transportadas dentro de la vesícula pasan a la parte interna de los sacos membranosos del aparato de Golgi, se van moviendo a través de él, y cuando salen, se forman unas vesículas estas, que serían las de transporte, hacia afuera del aparato de Golgi, y que sirven para, o bien, depositar dentro de la propia célula, dentro del citoplasma, las sustancias fabricadas en el retículo y modificadas por el aparato de Golgi, o bien, estas sustancias se expulsan al exterior de la célula, porque las vesículas se pegan a la membrana plasmática, cuando se pegan a la membrana plasmática, se abren y se libera hacia el exterior el contenido de ellas. Luego, digamos que el aparato de Golgi es el sistema de modificación química y de transporte de las sustancias fabricadas por la célula. Las vacuolas son, realmente son vesículas, que sirven para almacén temporal de distintas sustancias en el citoplasma. Pueden almacenar nutrientes, pueden almacenar agua, o pueden almacenar también residuos. Aquí vemos la diferencia que hay entre una célula vegetal y una célula animal. En el caso de las células vegetales, la vacuola, en principio solo hay una, pero es muy grande, y almacena sobre todo agua. Y en el caso de las células animales, pues las vacuolas son mucho más reducidas y hay más de una, y pueden almacenar, como decía antes, distintas sustancias, no solo agua, sino también nutrientes, productos de desecho, etc. En el caso de las células vegetales, la vacuola tiene una importancia muy grande en el mantenimiento del volumen celular y de la forma también de la célula. Otro orgánulo, también membranoso, y que deriva de los, básicamente deriva del aparato de Golgi, son los conocidos como lisosomas. Los lisosomas son vesículas que almacenan sustancias que sirven para digerir o bien sustancias que vengan del exterior y que sean tóxicas para la célula, o bien partículas nutritivas, directamente, o orgánulos celulares de la propia célula que se hayan estropeado y que sea necesario eliminar. Y también sirven para eliminar bacterias y virus, o restos de bacterias o restos de virus, que hayan infectado las células y que, como consecuencia de los procesos de defensa celular, pues se hayan destruido y haya que quitar de medio. Aquí vemos la estructura de un lisosoma. Vemos que, básicamente, es una membrana, todas las membranas celulares tienen una estructura muy similar, es una bicapa lipídica con proteínas, muy parecida a la estructura de la membrana celular, y dentro tenemos los enzimas hidrolíticos. Hidrolítico quiere decir que es capaz de romper utilizando agua, o sea, rompe moléculas utilizando agua. Y esto sería el proceso de destrucción de distintas cosas, cosas quiere decir o bien sustancias químicas, o bien orgánulos celulares propios de la célula que sea necesario eliminar porque están estropeados, o bien células que están atacando a la célula propia, o bien organismos que están atacando a la célula propia y que también hay que eliminar. Los lisosomas se localizan dispersos por el citoplasma, como decíamos, provienen del aprieto de Golgi, y cumplen en parte función defensiva, en parte función digestiva, pues distintas funciones.